Cada año, se producen alrededor de 2.000 toneladas de cocaína. Eso es casi el doble de lo que se producía hace una década. Y Colombia está en el centro de este asunto. Hay fotos satelitales que muestran que el año pasado se destinaron unas 200.000 hectáreas de tierra para producir coca. Es decir, el quíntuple de lo que producía el cartel de Medellín Escobar en su auge. Los efectos se ven en todos lados, desde depósitos en Amberes hasta los complots golpistas en África Occidental. Y traen violencia, corrupción y grandes ganancias. El corresponsal de Bloomberg, Matthew Bristow, viajó a Putumayo en el sur de Colombia. Y visitó una finca de coca que vende unos 40 kilogramos de esa droga al año. Un kilo cuesta entre 30.000 dólares en Estados Unidos, hasta 160.000 dólares en Australia. Los agricultores ganan poco más de 600 dólares por cada kilo que producen. Lo cual no es mucho, dado que también tienen otros gastos como los químicos y la gasolina. Así que se quedan con muy pocas ganancias. La producción colombiana de cocaína comenzó a aumentar hace 10 años, cuando el gobierno inició negociaciones con la organización guerrillera más grande, las FARC. La producción de coca se ha casi triplicado desde entonces. Durante las conversaciones de paz, el gobierno redujo el plan de erradicación de coca. Se suponía que estas conversaciones conducirían a una caída en la producción de esa droga. Pero cuando los guerrilleros se desmovilizaron, sus áreas fueron ocupadas por nuevos grupos armados ilegales, quienes amenazaron con matar a las personas que cooperaran con los programas del gobierno. Esas granjas siguen siendo el blanco, pero el nuevo presidente Gustavo Petro propuso un enfoque diferente a la guerra contra las drogas. Él dice que la guerra contra las drogas comandada desde Washington ha traído violencia a América Latina durante décadas, sin lograr detener la muerte y la adicción en los Estados Unidos. Petro quiere ir tras la mafia y los peces más gordos a cargo de la producción de cocaína en lugar de atacar a los cocaleros más pobres.